En varias ocasiones hemos hablado de Filmora en este canal, incluso han llegado a regalar licencias a mis suscriptores cuando llegamos a los 10.000, pero el día de hoy quiero hablar de las tremendas novedades que nos traen en su última actualización. Por cierto, si te lo estás preguntando, sí, tengo mi gorrito de Navidad porque esta es la mejor maldita época del año, y además de desearos feliz año y todo eso, os quiero hacer un mini tutorial de todo lo que se nos viene con Filmora en 2023. Filmora 12 nos presenta una serie de novedades súper importantes y la verdad que me han dejado muy sorprendido. Una de las cosas que busco siempre es optimizar el tiempo y esfuerzo. Si puedo hacer algo en 5 minutos, mejor que en 10. En la caja de descripción te dejaré un enlace a la web oficial de Filmora en la que podrás descargar el programa. Así que, sin enrollarme más, empecemos con las novedades. Bien, la primera novedad que vamos a comentar, pero no por ello menos importante, es el espacio en la nube. Ahora, si vamos aquí en el panel de bienvenida de Filmora, si clicamos donde pone proyecto en la nube, veremos que nos aparece una pantallita del cloud de Filmora, donde dispondremos de un giga para poder agregar proyectos y de esta forma compartirlo con más gente o poder trabajar desde cualquier equipo, o para poder agregar materiales. Tanto fotografías, vídeos, música, lo que queramos, lo podemos adjuntar en esta nube y tendremos acceso a ello desde cualquier ordenador. Puedes pensar que un giga se queda justito y es un poco pequeña la nube que nos proporcionan de forma gratuita, pero bueno, si vas actualizando y eliminando los materiales que no utilizas en cada proyecto, yo creo que te puede llegar bien para poder trabajar con un vídeo a la vez. En el caso de que quieras disponer de más espacio, simplemente le daríamos al botón de expandir y veríamos los nuevos planes. La segunda novedad que veríamos serían los espacios de trabajo. Si nos fijamos en la parte derecha superior del programa Filmora, nos aparece aquí un nuevo botón que pone modo de diseño. Si lo clicamos, nos aparecen varios espacios predefinidos de trabajo que podemos seleccionar para cambiar el método. Si estamos acostumbrados a trabajar en otros programas con otra distribución, por ejemplo en esta doble, ahora tengo un doble monitor, tendríamos en esta pantalla la línea de tiempo y en la parte superior un espacio para poder agregar los materiales, transiciones, títulos, etcétera. Y después aquí, lo que pasa que en la otra pantalla no lo estáis viendo, tendríamos la vista previa. De esta forma puedes optimizar el espacio de trabajo a tu gusto. Esto recuerda mucho a la distribución que podemos ver en DaVinci Resolve, que tienes un espacio de trabajo para cada parte de la edición del vídeo. Otra de las novedades que nos sirven para optimizar nuestra forma de trabajar es poder cambiar los atajos de teclado y en este caso incluso adoptar los atajos de otros programas en los que estemos más acostumbrados a trabajar. Para poder cambiar los atajos de teclado o adoptar otros sería simplemente irnos a Archivo, Atajos de teclado y aquí además de poder modificarlos verás que si te vas a la parte de arriba de la derecha, nos aparece que podemos adoptar los atajos de teclado de Adobe Premiere o del Final Cut. Y de esta forma, si ya estamos acostumbrados a trabajar con alguno de estos dos programas, no tendremos que adaptarnos de nuevo a los atajos de Filmora y entre eso y los espacios que hemos visto antes, hemos ganado la posibilidad de ahorrar muchísimo tiempo en la edición de vídeo. Otra de las novedades que nos presenta Filmora serían los fotogramas clave, que antes obviamente también existían en Filmora 11, pero ahora además de poder modificar los fotogramas clave en las herramientas de transformar, también lo tendríamos en filtros y en correcciones de color. Por ejemplo, para poder agregar los fotogramas clave le daríamos doble clic al vídeo que queremos editar y por ejemplo, si queremos que en esta parte haga un zoom, en escala agregaríamos un nuevo fotograma clave y aquí más adelante o vuelvo a pulsar para agregar el fotograma clave o simplemente modifico la escala. Vamos a hacer aquí el zoom y habría hecho la interpolación. Ahora si le damos al play, vemos cómo se aplica el zoom. Esto evidentemente lo podemos aplicar también en las posiciones de rotar o en la de posición, pero es que ahora en Filmora 12 si nos vamos a la pestaña de color podríamos aplicar lo mismo. Aquí si nos fijamos ya aparece el icono para poder agregar los fotogramas clave. Podemos modificar el brillo, el contraste, la intensidad, la saturación, por ejemplo. Si ahora yo quiero agregarle el tinte, fotograma clave, avanzó un poquito y aquí ya estamos cambiando el tono. Vamos a exagerarlo un poco. Si ahora le damos al play, podemos ver cómo cambia el color. Lo mismo con los blancos y lo que queramos. La verdad que este es un avance muy interesante porque nos abre un montón de posibilidades para poder hacer correcciones o unos montajes más profesionales. Otra mejora, las máscaras. Si hacemos doble clic nuevamente en el clic que queremos editar, nos iríamos a la opción dentro de la pestaña de vídeo de máscara y aquí podríamos utilizar plantillas por ejemplo para recortes simple o con la nueva herramienta de pluma, máscara de dibujo. Aquí si seleccionamos todo el contorno del objeto o personaje que queremos separar del fondo, veremos que una vez acaba, nos hace el recorte. Esto lo podemos utilizar tanto para vídeos como para fotografías. Si yo ahora aquí le pongo una imagen debajo, por ejemplo, otro vídeo, veríamos cómo ha hecho el corte. Esto nos puede venir muy bien para elementos concretos, sobre todo en fotografías, que son cosas más estáticas, ya que si queremos algo más complejo, iríamos a la siguiente mejora. A la herramienta de recorte inteligente. Aquí voy a eliminar la máscara que habíamos creado y en este caso, en lugar de hacer la mano o coger una plantilla de las que tendríamos por aquí, nos iríamos a la herramienta de IA. Activaríamos recorte inteligente. Hacemos clic en el botón de recorte inteligente y se nos abre esta ventana. Aquí voy a aumentar un poquito el tamaño del pincel y esto nos va a servir para pintar encima del objeto o personaje que queremos separar del fondo. En este caso voy a pintarme a mí mismo y vemos que automáticamente nos pone de color azul, que es este que tenemos aquí seleccionado, podemos poner el color que queramos, lo que ha seleccionado del personaje, en este caso pues nos ha seleccionado de forma entera. Y una vez que lo tenemos ya marcado tal y como queremos que quede, le daríamos de nuevo clic a haz clic para iniciar recorte inteligente. Ahora Filmora hace su magia. Vemos que por ejemplo el movimiento de cabeza lo está captando de forma correcta. Esperamos a que termine el proceso. Una vez que acaba le damos a guardar y a ver cómo ha quedado. Vemos que lo coge perfectamente. Y esto nos sirve para poder separar por ejemplo la imagen del fondo o aplicarle un efecto de desenfoque o lo que queramos a ese objeto o al revés, al fondo, para tenerlo todo separado. Y la última característica que vamos a repasar en este vídeo en Filmora 12 es que por fin tenemos capas de ajuste. ¿Esto para qué sirve? Muy simple. Le damos aquí en la parte izquierda donde pone capa de ajuste y voy a ponerle una encima. Esta capa de ajuste sirve para poder aplicar un efecto a todo el conjunto. Para que quede más claro y lo podamos entender todos, voy a reducir el primer clip para que veamos que hay dos clips diferentes en este vídeo. El primero en el que aparece el personaje y el segundo que sería el fondo. Pues imaginemos que yo quiero aplicar un efecto en general a todos los clips que tiene por debajo. Es decir, el efecto que le ponga a este clip de aquí va a afectar a todo lo que haya debajo. Ahora mismo afectaría hasta aquí que es donde está el corte. Si yo esto lo amplío afectará hasta el final del corte. Entonces yo ahora me voy a efectos y por ejemplo le podemos agregar el efecto de glitch. Lo ponemos aquí y ahora vemos que está afectando a los dos clips. Ahora simplemente afectaría al fondo y una vez que llegue aquí, que hará el corte, ya dejará de funcionar el efecto. En el caso de que queramos que simplemente le afecte al fondo, haríamos un cambio. Pondríamos el clip arriba y el efecto abajo. Ahora veríamos que al personaje no le afecta en absoluto y sigue al fondo. Recuerda, todo lo que haya debajo de la capa de ajuste es lo que afectará al efecto que le pongas. Espero que te haya gustado el vídeo y estas novedades que al menos a mí me han gustado mucho para acelerar el proceso en la edición de vídeo. Si tienes alguna pregunta no dudes en dejar un comentario o si no también puedes pasarte por el canal oficial de Filmora en Español, ya que tiene muchísimos tutoriales. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!